En tierra o aire, el panorama es el mismo. Las venas de este volcán en Islandia hierven. El rojo vivo de la lava se mezcla con el negro de las rocas hundidas. Debido a la erupción, el cráter no tiene su forma habitual circular. Las altas temperaturas lo han derretido. Hoy, la chimenea es refugio de la hoguera. Esa que luce tonalidades rojizas, amarillendas y naranjas. Esa que con la oscuridad de la noche pareciera un show de pirotecnia. La presión del magma se traduce en un sonido que se confunde con el de una explosión. Autoridades no detectaron cenizas volcánicas. Por ello, propios y extraños han podido disfrutar del fenómeno natural. Todo un espectáculo que se ha convertido en una atracción turística, de la que incluso se han sacado frutos. Del volcán serpentean más de 300 millones de litros de lava, material con el que se podrían llenar aproximadamente 90 albercas olímpicas. De día, el espeso río de lava que emerge por las grietas forma un pequeño valle. Y de noche, regala un resplendor inigualable. Irse Lorena Trejo, Azteca Noticias.